Esta norma técnica no es necesaria, Costa Rica es un país prohibida y en Costa Rica no hay que aprobar el aborto. Don Jonathan, pero no existe una estandarización del procedimiento y hay incluso denuncias a nivel del sistema interamericano donde a mujeres se les ha negado la aplicación del aborto tomando en cuenta el artículo 121 que las ampara. ¿Qué sucede en estos casos? La norma técnica que está impulsando el Partido de Acción Sudana en los últimos cinco años no viene a solventar esos detalles, viene a abrir el concepto de aborto en Costa Rica y eso no lo vamos a permitir. ¿Para qué argumentos, por qué considera usted que se estaban abriendo portillos? Tenemos el documento, el borrador, el último borrador que mandó el Ministerio de Salud a la Cancillería y que tiene copia de la Casa Presidencial. Esa es la última versión de la norma técnica y entre más lo leemos, más lo revisamos, más nos convencemos de que ahí lo que están diciendo es que por un simple dolor de cabeza ya pueden ir a buscar el aborto y eso no lo vamos a permitir.